Quisiera regresar el tiempo y revivir lo que vivimos Aunque han pasado muchos años me pregunto cómo juntos nuestra vida hubiera sido Hoy que te sigo desde lejos y hoy que has cumplido ya tus sueños Y aunque te escondas detrás de tu amor perfecto me pregunto si en verdad eres feliz Y que dirá la luna al ver nuestro destino Dejamos que la vida poco a poco fuera cambiando el curso de nuestro camino Y que hubiera pasado Y como hubiera sido No encuentro las respuestas, los motivos, ni razones Solo sé que no te olvido Quisiera detener el tiempo Para escaparnos de este mundo Y así poder robarte un beso y abrazarte y pretender que no te fuiste ni un segundo Hoy que ya no me encuentro solo Mi corazón he compartido Yo que pensé tenerlo todo en esta vida Te confieso que sin ti no soy feliz Y si que dirá la luna al ver nuestro destino Dejamos que la luna al ver nuestro destino Dejamos que la vida poco a poco fuera cambiando el curso de nuestro camino Dejamos que la luna al ver nuestro destino Y que hubiera pasado Y como hubiera sido No encuentro las respuestas, los motivos, ni razones Solo sé que no te olvido No encuentro las respuestas, los motivos, ni razones Solo sé que no, que no te olvido Solo sé que no te olvidó Tan solo sé que no te olvidó No encuentro la respuesta, los motivos ni razones Solo sé que no te olvido